Hola amigos de Noticel, el pronóstico se mantiene en que tendremos aguaceros, tormentas eléctricas aisladas a través de sectores del interior, este y oeste de Puerto Rico y algunos también pueden distribuirse a través de nuestras costas. Y es que tenemos un sistema frontal que está muy débil pero está presente y con el calor del día y la baja velocidad del viento promueve el que se desarrolle en aguaceros. Algunos de estos pueden extenderse esta noche hasta mañana y ya el jueves entonces comienzan los cambios en la masa de aire de una húmeda a una que va a estar más seca. Mientras tanto las acumulaciones de lluvia pueden estar en sectores entre 1 a 3 pulgadas así que esté muy atento a la posibilidad de que se emitan boletines de inundaciones urbanas o de quebradas. El jueves ¿qué va a suceder? Bueno ya el jueves el viento del sureste se establece, nos trae una masa de aire calurosa, seca pero a la misma vez con polvo del Sahara. Viene esa inyección de partículas desde el océano Atlántico a través del Caribe y hacia Puerto Rico y esto pues va a estar manifestándose por varios días sobre nuestra isla así que aquellos de ustedes que padezcan de asma, alergias pues tienen que estar muy pendientes y tal vez comunicarse hasta con su médico si la situación pues así lo amerita. En el mar ya vamos también a ver una mejoría gradual, las olas ya mañana están por debajo de los 6 pies, en el Atlántico y pasaje de la Mona todavía va a tener que tener cautela pero en las playas del noroeste, norte y noreste de Puerto Rico hasta mañana en la tarde hay un comunicado de corrientes marinas peligrosas. Para Noticel está su meteoróloga Ada Monzón.